¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que anden súper bien, así como todo este hermoso chat que nos está acompañando en este momento, en vivo y en directo por twitch.tv barra johanespick. El día de hoy vamos a reaccionar a memes, pero la cosa es que si me haces reír, te ganas un millón de bolívares. Entonces le pedí a todos mis seguidores que me enviaran memes súper malísimos a esta categoría de si me río o pierdo. Vamos a ver qué pasa el día de hoy y a ver quién se lleva ese milloncito de bolívares. Editor, coloca un millón de bolívares aquí, por favor. Colócalos, colócalos. Ok, vamos a empezar. No al pacho, no. Nada de estar enviando fotos de su yuppie ni de su raya. Qué rico la raya, ¿no? Tienen que respetarse, aguanten las ganas. No, no, quiero pa... ¡Era Toto, el super vengador! ¡Nadie me toca los huevos! Ay, ¿por qué me río estas cosas? Por Dios. Cabrón, no chingues, ya me dieron llandas de Joto. No es cierto. ¿Cómo no? No chingues. ¿Pues qué tiene? ¿Cómo que qué tiene? ¡Saca el hombro que tienes adentro! Ay, ya nos callamos. ¿Qué es eso? No, uno. No. No. Roca la exploradora. Vale. A ver, vamos a ver a esta mujer que está en una pose... En una pose atractiva. Pobre sí. Videos que no puedes olvidar. Yo quiero regalarle estos lentes que son para gente que es daltónica como mi papá. Oh, qué bonito. Papá. Mariana. Mande. Marieta. Dime. No es posible. ¿Qué? No soy blanco, Mariana. Ya lo... Hey, hey, hey. ¿De qué color era su culo? ¿De qué marca era ese culo? ¿Cómo es que ese culo...? ¿Qué tan rápido iba ese culo? ¡Hasta madre! ¿De qué color era ese culo...? Perdón. ¿De qué color era ese... 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 Qué culazo, ¿no? O sea, yo no alcanzo a tener ese culazo, vean. ¿Vean esto? No mames. No, en serio, pero para tener un culo así... No mames. Este culo me gana. Johan es más culo. No, no, no. Ese tipo me ganó, la verdad. ¿De nada has visto que tus padres se pelean, Johan? Me metí algo ayer, Johan. ¿Qué? ¿Cómo que mis padres pelancis ya están separados, amigo? Jajaja. ¡Ja, ja, 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 ja. Pobre hombre. El PP. ¡Este es hecho! No, mierda, pilín. Potaxio. Maldita sea. Y es que quedó súper bien hecho. ¿Por qué no utilizan ese talento para hacer otras cosas Y no este potaxi Potaxi en 2022 Eres potaxi, otilino, fifa P.O.V. te cambias a Movistar Para el que no sepa, aquí me hacen muchos Chistes de Movistar Por, por esto Ya viste todo lo que te da Movistar Cámbiate de una vez Y el primer mes por solo 30 pesos Te damos 1200 megas para navegar Vente a Movistar Te estoy esperando, vente Forma correcta de utilizar la palabra Hay, conjugación de haber Ahí, adverbio que indica un lugar Ahí, de expresión de queja Forma correcta sería Ahí, ahí hay más servilletas Forma incorrecta sería Ay, 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 sí ¿Qué es esto? No, no ¿Quién es? Cuando quieras conquistar a alguien Simplemente haz eso Y logras el Ay, ay, ay Que tanto quieres ¿Quién robó el banco? ¿Carlos, Rosita o Juan? Por favor, escribe en los comentarios ¿Quién robó el banco? ¿Carlos, Rosita o Juan? ¿Qué hijos de perra? ¿Por qué escriben que Juan? ¿Es porque soy negro? ¿Es porque soy negro? ¿Qué hijos de perra? No mames, otra vez este pinche meme Si me río por tercera vez Ya, ya es que valgo verga ¡Qué rico aprietas, Martin Moon! ¡Pa, para, pa! Es la tercera vez La tercera vez que me río de este pinche meme Si Shrek tuviera un buen doblaje Si Shrek fuera basado, amigos Quiero matar a Patricio Me cae como el hoyo Quiero matar a Patricio Me cae como el hoyo Al final dice como Ay, se echó para atrás Pobre F por Patricio ¿Qué dijiste, bro? ¿Qué dijiste de Kun o God? ¿Qué dijiste? Iré contigo Yo también voy Yo también, abuelo Tú sabes que solo pueden ir hombres Los ciegos me llaman por videollamada Y dicen que me veo duro ¿Quién dijo eso? Así ha sido por cientos de años Los tiempos cambian Pero no las tradiciones Yo tengo el brillo Soy como la luna A planchar, que hijo de puta Machistas opresores ¿Acaso crees que esos platos sucios Se van a lavar solos? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Creo que lo hay No, no, no lo dijo ¿Sí lo dijo? Como cuando te atrope... ¡Qué gay! Bueno, amiguitos Bueno, yo creo que va a empezar A subirle un poquito Los puntos del canal Como cuando te atropellan... No Bueno, sí Le voy a subir a las pinches alertas Y se lo van a tener ¡Qué mamarra! Como cuando te atropellan cinco veces ¡Auch! Jiji Pero es pinche meme Mácula No te metas con una army Tampoco te metas con vikines O verás las consecuencias Verás nuestros lados de capa No te metas con una army O sufrirás las consecuencias No mames Cuando tu novio no se deja meter un taladro por el ano ¿Qué? ¿Por qué no mejor un tildo o algo así? ¿Qué carajos? Ay, pobre señor Si se mueve eres furro Creo que ya me convirtí en furro entonces No hay gel No hay gel Dios ¿Por qué me río de estas pendejadas? Bueno, pues eso es para reforzar la amistad O sea, son compas Para reforzar la amistad La verdad La verdad Fuera de joda Esta edición Está más épica Que la de mi editor Editor Conviértenme en Iron Man No vas a hacer que pase No lo eres Yo soy Iron Man No puedo dejar de bailar Por favor Ve alguno de estos dos videos Ve alguno de estos dos videos No puedo dejar de bailar Voy a dejar de bailar Hasta que veas alguno de estos dos videos Alguno de estos dos Ya